Hoy es jueves, ya saben que durante toda la semana vamos recopilando los asuntos, los vídeos, los mensajes que ustedes desde casa nos hacen llegar a través de distintas vías y hoy vamos a tratar de darles respuesta a esas preocupaciones. Vamos a recordarles enseguida el número de WhatsApp y la oficina del espectador, para ello damos la bienvenida a María Herrera. María, muy buenos días. Buenos días Marta, si hablabas de quejas, denuncias, pero también tenemos otros hechos que ocurren que son más positivos, por ejemplo, se ha puesto en contacto con nosotros un instituto que pretende batir un récord mundial, la idea es mantener en el aire el mayor número de globos posibles durante un minuto y para ello van a participar 100 alumnos. Ahora nos cuentas. Enseguida lo vemos, pero como bien decías, vamos a recordar dónde se pueden poner en contacto con nosotros, es a través de la oficina del espectador, arrobatvcanaria.tv, mejor recuerden si añaden ese número de teléfono y además tenemos otra vía a la que nos pueden hacer llegar sus quejas, denuncias, pero también hechos positivos como este que vamos a ver a continuación, de los globos. Y es escribiendo, mandando fotos, también vídeos al 679-773-238. Además tenemos los perfiles a través de las redes sociales en Buenos Días, Canarias. Comenzamos hoy con una queja, una denuncia que nos hace llegar una telespectadora que quiere denunciar que no se le ha pagado su coche. Nos situamos en la cuesta, en el municipio de La Laguna, en Tenerife. El vehículo pues estaba aparcado en esa calle que ven, en concreto es del día 19 de septiembre de 2022. Debido a las fuertes lluvias, la carretera se vio y el coche quedó atrapado dentro de ese socavón. Su propietaria lleva dos años esperando que le abonen el dinero para poder arreglarlo. El ayuntamiento ese día nos dijo que se hacía cargo. Pues bien, a fecha de hoy, día 23 de abril del 2024, seguimos esperando. Ha pasado el expediente de patrimonial a urbanismo, después de haber puesto una reclamación. Solo queremos que nos paguen el vehículo y que se hagan cargo. Preguntamos al ayuntamiento de La Laguna y hoy mismo se va a desbloquear ese expediente. Las áreas de patrimonio, de urbanismo y obras ya han tramitado, pues en este caso, el redactar los informes para justificar ese pago. Así que entendemos que durante las próximas horas se van a poner en contacto con esta telespectadora para darle ese dinero y así pueda reparar su vehículo. Buenas noticias, por tanto, que llegan desde esta sección de El Espectador. Y vamos a pasar ahora de Tenerife a Gran Canaria. En este caso nos hablan de edificios abandonados y ocupas, que es lo que denuncia la tercera edad de la Vega de San José. Nos hacen llegar estas fotos, son en un inmueble que podemos ver que está en mal estado. Algunas personas, en este caso, lo están usando para vivir. Los mayores están preocupados, ellos acuden cada día a ese centro de la tercera edad. Entonces piden al ayuntamiento soluciones. Nos dicen, además, que es una mala imagen para el polígono de San Cristóbal. Y una queja frecuente en esta sección, la falta de contenedores de basura en muchas calles del archipiélago. En este caso, nos llega desde la capital de Lanzarote, en concreto de la calle Almirante Boado, en Arrecife. Contenedores llenos de basura y lo que no cabe, pues se deja por fuera. Según los vecinos, ocasiona malos olores, atrae también a ratas y cucarachas. Piden más contenedores en esta zona. Valentina quiere compartir con nosotros esta imagen que grabó hace tan solo unos días. Vamos, antes a coger esto. Y después a coger esto. Esta es una aula trampa. Va a pescar. Esto es lo que encontramos en el Médano. Son del Médano, en Tenerife. La costa está llena de basura, es lo que nos dice esta telespectadora. Y toda esa basura que podemos traducir en falta de civismo. Valentina va a limpiar algunos días, recoge basura en concreto de la playa, como podemos ver en esa imagen. Y lo que más se encuentra es plástico. Por lo tanto, concienciación y tirar la basura al contenedor, que es nuestro deber y también nuestra obligación. Como tiene que ser, yo me quedo todos los días a limpiar la playa. Vamos, antes a coger esto. Vamos ya con ese reto que nos llega a esta sección. En este caso es un colegio del sur de Tenerife. Se han puesto en contacto con nosotros porque se han propuesto marcar un récord mundial. Todo un desafío que consiste en mantener el mayor número de globos en el aire durante un minuto. Atención, en un minuto. Vamos a poder verlo ya en directo porque con ellos está Gemma Padilla. Buenos días. ¿Qué tal, María? Buenos días, buenos días, Canarias. Pues fíjate, ese reto que nos ha traído hasta aquí, hasta este Instituto Público de la zona sur de la isla de Tenerife de Cabo Blanco, que se trata, como dices, de intentar superar ese récord Guinness en el que esos 100 alumnos y alumnas que están viendo ahora mismo en directo con esos dos globos en la mano, fíjase, acaba de empezar. Tienen que dar más de 135 toques a esos 200 globos en un minuto. Vamos a ver, vamos a estar muy pendientes y vamos a conocer en unos minutos apenas si consiguen o no superar ese récord mundial aquí en la isla de Tenerife. Ya además nos acompaña el profesor Ángel, profesor de Educación Física y organizador de este récord. Ángel, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal a todos? Bueno, vemos que son muchísimos los alumnos, son 100 estudiantes que participan. Ángel, ¿cómo se les ha ocurrido esta idea, un poco esta locura? Sí, bueno, al final se nos ocurrió un poquito, pero vamos a intentar motivar a los alumnos de forma diferente, buscar una actividad un poco dinámica y a través de ahí se nos ocurrió esta pequeña idea que al final de una idea vaga y loca se ha convertido en todo esto. Así que a ver qué tal sale, estoy aquí un poquito nervioso y tenso, vamos a ver cómo ocurre, ya debe quedar muy poquito y a ver qué tal el petido final y si lo cumplimos. Fíjate, ahora mismo acaban de pitar, ¿cómo van a saber si se ha cumplido o no ese récord, Ángel? Sí, ahora pasan nuestros compañeros de educación física a contar todos los globos, nos estamos quedando todos quietos y ahora en teoría pasan columna por columna a contar y una vez ahí, si superamos los 136 globos, presuntamente tenemos el récord. No obstante, siempre nos debe confirmar por las instituciones, que al final es la que valida todo esto, pero bueno, ahí estamos en el proceso de contar y ya el compañero está pasando columna por columna y a ver si al final de esto pasamos los 135 globos, que es el objetivo. Bueno, pues no te vayas muy lejos, Ángel, porque vamos a ver si podemos conocer antes de terminar este directo si finalmente han superado ese récord. También vamos a hablar con Clary Pérez, que ella es primer teniente alcalde de aquí, de este municipio y madre de un alumno de este instituto. Pues sí, buenos días, Canarias. Bueno, decirte sí que estamos súper felices desde el ayuntamiento de poder acercarnos hasta aquí, cómo no íbamos a hacerlo con esta iniciativa tan fantástica, felicitar a Luis Diego Cuscoi de Cabo Blanco por haber tenido esta idea desde el Departamento de Educación Física, qué importante es inculcar los valores del deporte. Y a través de esta iniciativa, incentivando a los chicos y a las chicas para que puedan batir este récord, pues al mismo tiempo conseguimos eso, el trabajo en equipo, el que se ilusionen por conseguir este récord, eso ayuda bastante a que los chicos y las chicas se acerquen al ejercicio de la actividad física, que es en definitiva lo que se persigue a través de esta iniciativa. Pero al final, encima, si lo hacemos batiendo un récord, pues qué mejor, ¿verdad? Un récord que nos lleva hasta aquí, hasta la isla de Tenerife, hasta la zona de Arón. Han sido unos minutos de mucha tensión, muchos nervios. ¿Tú qué querés, Clary, que lo conseguirán o no? Ay, Dios mío, yo espero que así sea. Mi hija está adentro también, ¿no? Y nos hace muchísima ilusión, ¿no? Pero en cualquier caso, aunque no se consiga, yo creo que el hecho de habernos congregado aquí en torno a esta iniciativa, pues ya es, vamos, para celebrarlo. Muchísimas gracias, Clary. Vamos a ver si nos acompaña Ángel de nuevo, el profesor de Educación Física que ha organizado todo este reto, toda esta iniciativa. A ver, Ángel, si podemos conocer en directo si finalmente se está batiendo o no ese récord. Sí, nada más queda por contar dos filas y vamos a tener prontito el resultado final. Vamos a ver qué tal, no sé por dónde va el compañero contando. Están haciendo un conteo tipo por columna y a ver qué tal sale. Si pasamos los 135, en principio es récord, pero bueno, siempre queda por que nos lo valide la institución que al final es la que decide si está bien hecho todo y si cumplimos instrucciones y normas. Vamos a ver qué tal, ya falta muy poquito. Queda casi nada por contar, es nada más que cinco alumnos y están tomando... Bueno, pues muchísimas gracias, Ángel, por dejarnos grabar además en directo esta iniciativa. María, se lo contaremos más adelante, por supuesto en otras secciones de la Oficina de Espectador, si finalmente consiguieron batir aquí, en este Instituto Público de Arona, ese récord mundial. Se les ve con mucha ilusión, seguro estos días también ha sido de mucha motivación. Bueno, Gemma, esperemos que lo consigan, vamos a estar muy pendientes de ese resultado. Gracias, buenos días. Muy buenos días, compañera. Y en nuestro apartado de advertencias, atentos a este mensaje que ha llegado durante este fin de semana a muchos de nuestros móviles. Los ciberdelincuentes se hacen pasar por Infojobs, necesitan 30 empleados online a tiempo parcial, el pago diario de 50 a 500 euros, una oferta muy tentadora, y podemos ver ese enlace donde no debemos acceder, no debemos picar en ese enlace porque es una estafa. Y hablamos de otro asunto, Candelaria es la madre de Zoe, una niña de 8 años que padece una enfermedad rara, la neurofibromatosis. Se pone en contacto con nosotros porque quiere visibilizar esta enfermedad y también porque está poniendo a la venta pulseras para poder sufragar los gastos que conlleva el tratamiento. Hablamos ya con Candelaria, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, hablamos en este caso de una enfermedad rara, importante. Son solo 7 casos que tenemos en el archipiélago. ¿Nos puedes contar cuáles son los síntomas de este trastorno? Sí, la enfermedad de mi hija se llama neurofibromatosis tipo 1. Hay más casos en Canarias, pero cada caso es independiente porque esta enfermedad se presenta de forma muy diferente en cada individuo que lo padece. En el caso de mi hija, pues tiene trastorno de la hiperactividad, déficit de atención, tiene tensión alta, tiene unos glió más ópticos. Esas son unas tumoraciones en los nervios ópticos que pueden verse como afectado el campo visual. También tiene unas tumoraciones en las arterias renales y lleva un seguimiento continuo de varios especialistas, tanto médicos como otros especialistas en logopeda, pedagoga y estimulación. Hay mucha tensión sobre todo lo que lleva esta enfermedad candelaria y pues como madre tienes que acompañar a Zoe hasta 5 veces al mes al hospital porque necesita pues esa supervisión de diferentes especialidades, tanto cardiología, psiquiatra, logopeda, nefrólogo. Sí, te digo, esta enfermedad es multidisciplinar. La ve desde el otorrino, dermatóloga, oftalmólogo, cardiólogo, psiquiatra, neuropediatra, oncóloga. Entonces, esto hace que vayamos a menudo al hospital no solo para ver a los especialistas, sino para hacer las pruebas que estos especialistas nos mandan. Entonces, es una enfermedad que tiene un protocolo a seguir y que normalmente estos especialistas, pues muchas veces no los ponen en un mismo día o en esa misma semana. Podemos ir hasta 3, 4 veces o en el mes incluso 5 o 6 veces. También lo tengo complementado con los viajes a Barcelona, que me aprobó dirección de área en su momento y vamos ahora mismo, estamos yendo cada 6 meses. Las pulseras además, candelarias, son para sufragar estos gastos, ¿no? Cada 6 meses ese viaje a Barcelona y también esa petición de las ayudas, porque la burocracia va muy lenta, ¿no? Exacto. La burocracia va muy lenta, están ahí las ayudas, las becas, pero todo es una dificultad para las personas que tenemos niños con necesidades especiales. No nos facilita la entrega de papeles o no nos facilita que nos pidan menos, porque quieras o no, tu niño necesita esto, siempre lo va a necesitar y siempre es buscando el papel que te falta o el papel que, bueno, siempre hay algo, siempre hay algo que no está bien y que tienes que sufragar y esto hace que la ayuda o la beca se la denieguen o llegue más tarde. O, por ejemplo, en el caso cuando viajamos a Barcelona, nosotros tenemos que tener por lo menos 500, 600 euros para poder viajar. Es verdad que dirección de área nos facilita los pasajes y cubre las visitas médicas, pero tú tienes que tener de tu bolsillo para ese alojamiento, porque no te vas a quedar un día mínimo, te vas a quedar tres, cuatro o incluso a veces nos hemos tenido que quedar una semana. Y es pagar el hotel y pagar la alimentación. Una vez tú vengas, presentas esas facturas y dirección de área te devuelve una par. Pues muchas gracias, Candelaria. Nos sumamos a esa solidaridad de esas pulseras que en este caso pues están vendiendo para poder sufragar esos gastos. Gracias por atendernos. Muchas gracias. Y pues llevamos varias semanas hablando ya de los altos costes de la vivienda, lo que cuesta encontrar un piso. Para esta semana hemos elegido nuestro vídeo viral, que es el siguiente. Ha recorrido mucho las redes sociales y es que así es el dormitorio funcional. Aprovechar todo el espacio. Una ventana con balcón en la que aparece una cama plegable para dos. Vemos también un armario y debajo una mesa con una silla, el ordenador, tener también donde enchufar. Y en este caso pues el baño y la cocina, ambos están juntos. No tiene ducha. Esto sí me parece muy importante, Marta. En esa habitación sí caben dos personas. Es una alternativa. Para mí le faltan cosas, pero es verdad que se hace viral porque estamos en un momento muy complicado en cuanto a la vivienda. Entonces, si eso es lo que tenemos y a eso nos podemos ajustar, pues... Bueno, dices que le faltan cosas, sobre todo le falta, yo creo, calidad de vida, ¿no? Pero bueno, es verdad que la imaginación ha conseguido meter en ese espacio prácticamente todo lo indispensable, al menos. María, recuérdanos la información para el próximo jueves para que los espectadores nos sigan mandando cuestiones. Sí, vamos a resolver todas esas cuestiones, preguntas, denuncias, quejas que tengan, pero también nos hacemos eco de todos los hechos positivos, algo llamativo, como este récord mundial de globos. Para ello tienen un número de teléfono que es el 679-773-238. Apúntenlo para que nos hagan llegar esos vídeos o fotos. Pero también tenemos oficinadelespectador.tv o los perfiles de las redes sociales en Buenos Días, Canarias. Y el próximo jueves, Marta, damos respuesta a todas esas cuestiones y todas esas preocupaciones que tienen nuestros espectadores. Bueno, vemos la próxima semana. Gracias, compañera. Buenos días. Buenos días.